Estamos hablando de conectividad en el medio de la selva y contribuir a que no solo nosotros, sino nuestra Amazonía también esté conectada al mundo digital. Pacaya Sabir y Amazonos es un ecologo situado en la Amazonía localitaria peruana a unas dos horas y cuarto de Iquitos, en la zona de amortiguamiento de la Gran Reserva Nacional Pacaya Sabiria, que es la reserva natural más grande con que cuenta en Perú. Hemos implantado cinco ecotreas, el botánico, el mitológico, el de fauna, el de cosmisión y el juego de rescate de la princesa mar, que son recorreros temáticos soportados por la tecnología de realidad aumentada, que funciona a través de dispositivos móviles, sea de smartphones o tablets, nuestra realidad física, con imágenes y personajes digitales que enriquecen la experiencia de nuestros visitantes. Para recorrer los ecotreis es necesario que el visitante descargue, antes de su mirada al Lodge, la aplicación Pacaya Sabiria, que está disponible tanto en Google Play Store como en Apple Store. Una vez en el Lodge, el visitante decidirá qué ecotreis decide recorrer y entonces la plataforma de aumentada que funciona offline reconocerá de forma automática su localización dentro del Lodge y lo guiará utilizando geoposicionamiento hasta el punto de inicio del ecotreis seleccionado. Una vez iniciado el recorrido, a través de geocons, que son dispositivos que transmiten señales Bluetooth de baja energía a los dispositivos móviles, el sistema detectará la presencia del visitante cerca de alguna de las especies que confunden el ecotreis y con el fondo físico de la especie aparecerá superpuesto en su pantalla de celular o tablet un personaje virtual que narrará las características y funcionalidades de lo que está viendo. El proyecto nació en medio de la pandemia, cuando decidimos adentrarnos en lo que se llama economía de la experiencia. Esto es, renovarnos y crear experiencias memorables para nuestros visitantes con productos turísticos enfocados, diferenciadores e innovadores. Desde luego, en las dos fases de Copacaya 4.0, prototipado y validación, no hubieran sido posibles sin la cofinanciación del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción. Como hemos visto, en Copacaya San Iriama Solos hemos apostado por la renovación como compromiso. Con la ayuda de Proinnovate, lo hemos conseguido.